Música Hola a todos, estamos aquí con Amiga Drive Más concretamente con la Mega CD Y ahí ya veis un juego que es adaptado del Arcade del 89 Que sale 4 años más tarde Y estamos, algunos ya conocerán el mapa Para jugar al Final Fight CD Bueno, vamos a dejar esto por defecto Y vamos a ver que tal está el juego Bueno, en su día jugué la versión Arcade No la recreativa Bueno, aquí vemos Gai, Cody, Hagel Así que vamos a ver En principio la primera fase debería durar 3 o 4 minutos Que es la que vamos a hacer Ahí vemos Vale Bueno, pues si alguien no conoce Final Fight Es complicado, pero puede ser Es un beat and up Vamos a ver cómo es Salto, pegar Es el mismo salto Salto y pegar Sí, sí, ya sé que es para adelante Obviamente, atrás, adelante Y bueno, luego podemos coger algún ascensor Que aquí no lo vamos a ver Por las puertas no suelen salir Ahí salen Podemos, bueno Tengo que ir pegando por la calle En este caso No recuerdo bien la historia Pero me parece que me secuestraban a la novia O algo así Wow Casi siempre son este tipo de cosas Ahí veis por ejemplo monedas Podemos coger monedas Comida Y obviamente armas Y bueno No podemos llamar por ejemplo a la policía Como en Triple Rage En este caso no Este juego sale en el 93 Así que saldría entre La versión de Super Nintendo El primero salió un poquito antes que este Y el segundo saldría más o menos A la misma época Porque creo que son del mismo año Aunque No sé si este es Bueno, más o menos No sé ahora mismo si este Salió un poquito antes Un poco después Pero son del mismo año Eso sí Bueno, también depende Claro Que puede ser que en un Que en Estados Unidos Saliese antes uno que el otro Ya sabéis que esto de las fechas Pues ya Las distribuciones Ahí vemos el gordo Siempre hay gordos En estos juegos de lucha Siempre hay algún tipo así Y ahí me han cogido Y he perdido la primera vida Pues empezamos bien Ahí hay algún fallo gráfico Supongo que sea de la ROM Ahí abajo hemos visto Vamos a romper las puertas Rompe automáticamente Y bueno, carga un poco Porque era CD Tampoco es que cargue mucho Pero Creo que por aquí salió el jefe final Ya, eh Si, si, si Era este ya Bueno, jefe final De la primera fase Wow Han cogido Jefe final De la Primera fase Que hay seis Y bueno Aquí ya la estrategia De cada uno Si juegas dos playas Puede ser que uno se dedique Más al jefe final Y otro a los Mindunguis que Ahí no me deja bajar Quería bajar Pero no Me he quedado aquí Y no me deja Bueno, vamos a Enricornar al jefe Que ahora llamará A los suyos Y Wow Pues eso me queda Esta última vida Pues No recordaba Que fuese tan malo Jugando Vamos a Arrincornar Bueno La estrategia De dejarlo en el rincón ¿No? Y aquí No Aquí con el salto Otra vez llamará A los suyos Ahí Llevaba la navaja Pero no me ha servido Me ha golpeado Por detrás Ahí La ha quemado El rojo Le ha quemado Al suyo Bueno A su jefe Este mes No cobra Como diría En la que se avecina En el pescadero Y ya está Ya está Casi le queda Un puñetazo Y ahí Acabamos con él Bueno Parece que se levanta Pero no Ahí definitivamente Hemos acabado Y nada Simplemente De mostrar la versión De Mega CD Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Deu Y ya está Y ya está Y ya está